Ciudad de México, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que su partido respetará la voluntad ciudadana expresada en las urnas y reconocerá los resultados, aunque sean adversos. En conferencia de prensa en Campeche, René Juárez afirmó que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, no será factor de división de la sociedad, donde nosotros ganemos, en democracia se gana por un voto, con las reglas de participación que nos dimos todos para todos, donde ganemos, vamos a defender nuestras victorias con convicción, con determinación, planteó René Juárez. Fotoagencia Reforma De gobernación sostuvo que el partido le tiene un gran valor al país y lo cuidará. Nosotros siempre hemos sido garantes, proclives, hemos sido siempre impulsores del respeto a la ley, del respeto a la voluntad ciudadana, nuestra vocación democrática está a lo largo de la historia perfectamente acreditada, asentó. A diez días de la jornada de votación, Juárez Cisneros reconoció que esta elección es competida, compleja e inédita. En esta nota, Política México PR y René Juárez.